A continuación llevaremos a cabo la entrega de actas. Recibimos a Vázquez Hernández, Luis Ángel y Delfín González, Sara, Raquel. Fuerte el aplauso, por favor. Sean ustedes bienvenidos a esta magna celebración del 158 aniversario del Registro Civil y por supuesto de la institución del matrimonio. Nos sentimos muy contentos de haber otorgado a través de nuestra segunda campaña de matrimonios colectivos 2017, la seguridad jurídica que trae consigo la institución del matrimonio a 400 parejas. Y el día de hoy agradezco la presencia de las 200 parejas invitadas. Estimados Contrayentes, ¿es su absoluta, legítima y libre voluntad el unirse en matrimonio? Sí, señor. Toda vez que han respondido de manera afirmativa, Estimados Contrayentes, ustedes están aquí con la firme convicción de unir sus vidas. Ha sido el cariño y los fuertes lazos de amor que se tienen lo que los llevó a tomar la decisión de compartir sus proyectos de vida, pero sin perder la individualidad, sabiendo que juntos caminarán y se sustentarán a lo largo de esta travesía. Cuando dos personas toman la decisión de unirse en matrimonio, es con la finalidad de darse protección, compromiso mutuo, afecto, respeto, fidelidad y ternura, con el propósito de permanecer unidos y formar una familia. Puede besar a su novia. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.